Listo DJ Yaku Última salida, última oportunidad Fue un beso en 2015, gracias a Perú y el Ocarce En el micrófono la pasada ¡No te regalas, no te disfruta la música! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pase a la siguiente ronda! ¡Está que logramas acá también! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya fuimos! ¡Pase a la siguiente ronda! ¡Muy bien el skin! ¡A ver si una mano no tan virgen ya!